Roger Saldívar, despiértese, doctor Roger Saldívar. Aquí con la corda. Venga para acá. Aquí con la corda. Ahora abajo y después te vamos a hacer subir vos, tranquilo. Sí, señor. Bueno, es otro de los privilegios, otro de los placeres que tenemos. Esto fue una idea que surgió de Robert Kaufer y de Carlito Ferroni. Él está encabezándolas a Crick en este momento. Y bueno, Carlito Ferroni no está acá en este momento por cuestiones familiares, pero bueno. Está en alma, en cuerpo y alma. Se les ocurrió a ellos que nosotros somos agradecidos agradecer en vida a los que hicieron grande la oftalmología argentina. Entonces, Robert y Carlitos han decidido crear para la Crick y de aquí en adelante se va a quedar instaurada lo que es la lectura a Saldívar. No él, él no hizo nada todavía. El papá. Entonces, bueno, Robert, si querés. Sí, la verdad que nada, es un poco eso. Hacer un homenaje en vida a alguien que creo que del cual todos hemos aprendido. Yo personalmente aprendí muchísimo. Me recibió en su casa y me enseñó realmente muchísimas cosas. Y bueno, en todo el mundo donde uno va realmente es increíble lo reconocido que es mundialmente. Y la verdad que creo que lo menos que nosotros podemos hacer es hacerle este homenaje. Y un poco fue una de las primeras cosas. Ni bien empecé con la presidencia de la SACRIC, dije, creo que es más que merecedor de esto. Y bueno, por eso estamos acá. Es más, aceptamos postulantes para el año que viene, para el curso no al SACRIC, quienes quieren dar la lectura a Saldívar. Yo tenemos ahí uno de pelo blanco, canoso, un tal centurión, que él se postuló para dar la lectura a Saldívar del año que viene. ¿No, doctor? Ahí estamos. ¿Roger? Bueno, emocionadísimo. La verdad que cuando me dijeron Robert y Gordo, Gordo, perdóname. Se te habrá escapado. Se te habrá escapado. Yo también me di vuelta cuando dijiste Gordo. Cuando me dijeron este gran honor, la verdad que me emocioné mucho. He tenido el privilegio de estar en homenajes a mi padre afuera de chico y vivirlo en Argentina, en Buenos Aires y con grandes amigos de toda la vida. La verdad que a mí me emociona muchísimo. Y bueno, estoy muy agradecido. Explicá donde está tu padre en este momento. Mi viejo está en Aspen, en esta época del año, que no tiene nada que ver, no hay nieve, no hay nada, pero está en un congreso que organiza una sociedad que se llama la IIIC. Él es el ex presidente, es una organización de oftalmólogos de todo lado del mundo. Y bueno, era el último congreso y estaba como dándole entrega al nuevo presidente. Ahí está, mirá. Y con anteojos y todo. ¿Qué tal? Así que bueno, es bastante temprano. A ver, Roberto, ¿nos escuchás? No, estás con mute. Estás en mute, tenés que sacar mute. No, lo vive retando el hijo, es una cosa... Ahí está. Ahora sí. Buen día, buen día. Un gran placer y muchísimas gracias, Gerardo, Robert y por supuesto, Carlos Ferrón y las autoridades de Sacrique y la CAO. La verdad que acá es temprano, pero es un gran privilegio estar en el congreso, aunque sea por telepresencia. Y bueno, espero que la charla salga más o menos amena. Muchas gracias. Quedate online, vamos a ver a uno que habla mejor que vos y después volvemos. Sí, como no. Dale. Sergio. ¿Tenés la charla, Sergio, por ahí? No tiene audio, Sergio. Sacrique, Robert, es un gran honor para mí dar esta conferencia y quiero agradecer mucho al presidente Sacrique, a Robert Kaufer y al presidente de Facu Extrema, Gerardo Balbeckia, por esta oportunidad. Hoy día voy a hablar de los fines de los lentes monofocales y qué conceptos utilizamos nosotros para seleccionar la lente. Ustedes saben que hay muchas opciones de lentes en la actualidad, pero yo les quiero mostrar cómo nosotros reconocemos las personas y seleccionamos el lente adecuado. Es muy importante al principio ver qué condición ocular tiene el paciente, en qué trabaja y qué hobby tiene. Es también importante diferenciar diferentes grupos de pacientes, aquellos que lo más importante es un enfoque lejano o intermedio o cercano. Y las preguntas más importantes que hay que hacer al paciente es, ¿está dispuesto a tener dependencia de los lentes o solamente quiere independencia de los lentes? ¿Puede soportar difotopsia? ¿Cuál es su distancia preferida y qué tipo de iluminación utiliza cuando, por ejemplo, ve de cerca? ¿Qué opciones de lentes tenemos? Sabemos que hay una gran cantidad de opciones de lentes, los más importantes son los trifocales, los de extensión del foco. También son útiles los bifocales y sobre todo también se pueden mezclar estos tipos de lentes de acuerdo a las circunstancias. No olvidemos que en algunos casos también se pueden usar monofocales. El grupo de aquellos pacientes que quieren independencia de los lentes. En ese tipo de casos hay que explicar al paciente que el grupo más importante de los lentes de este grupo van a producir difotopsia. Por lo tanto, los lentes más importantes en este grupo son los trifocales, aunque se pueden usar bifocales y de extensión del foco o combinarlos. Si ustedes ven acá la imagen de un trifocal, pueden ver dónde hacen foco este tipo de lente y las difotopsias que producen en la proyección a la retina. Es muy importante ver en este tipo de pacientes que el lente trifocal tiene una visión cercana bastante semejante al bifocal, pero sin embargo la intermedia es muchísimo mejor. Es muy importante en este grupo el fin lagrimal, sobre todo porque cuando uno mide para calcular el lente es mucho más frecuente el error refractivo residual y la visión con este tipo de focos es muy intermitente. Hay que tener algún tipo de medida como por lo menos para evaluar el fin lagrimal y tratar de eliminarlo en este grupo de pacientes. En este gráfico se ve la calidad óptica del sistema de lejos y de cerca comparando un panoptic con un fine vision de fisiol en el cual la performance es muy buena. Pero fíjense en la fotografía de arriba es un fisiol hidrofílico y abajo es el panoptic hidrofóbico. Fíjense qué diferentes son el tipo de difotopsias que produce. La de abajo sobre todo tiene mucho más Starbucks. Para aquellos pacientes en el cual el foco intermedio es lo más importante, acuérdense de los lentes de extensión del foco tipo Symphony o Lara, en los cuales tienen muy buena performance intermedia y la difotopsia es diferente de acuerdo al material. Pero no se olviden a estos pacientes explicarles que en ocasiones dependen de lentes para lectura, sobre todo cuando las condiciones lumínicas son bajas. Esta es una combinación entre un Lara y un Trilisa, todos de SAIS, donde se puede combinar. Y si ustedes ven la línea amarilla, hace que la performance en focos intermedios mejore mucho. O sea que no se olviden que entre diferentes lentes difractivos se pueden combinar y a veces obtener muy buenos rendimientos. Para aquellos que quieren el foco de cerca, no se olviden los lentes bifocales. Los lentes bifocales son muy útiles y cuando la condición lumínica es muy buena, los lentes apodizados como el resto pueden funcionar muy bien. Sin embargo, cuando hay baja luz es mejor ponerle lentes no apodizados, sobre todo a personas añosas que no usan la computadora y que leen en cualquier condición lumínica. Para los que no aceptan difotopsia, el lente oculente o Comfort M15 es una gran alternativa. Prácticamente no produce difotopsia o es muy baja, muy comparable a un monofocal. Y si utilizan los dos ojos, la perfumancia por la distancia de intermedia es muy buena y la difotopsia bajísima. Este es un ejemplo de un lente Comfort en una plataforma especial que se llama FENTIS, en la cual está diseñada para una cápsula rexis perfecta, en el caso de FENTO o de algún otro instrumento, en el cual estas aletas se fijan en la cápsula anterior, o sea, el lente está soportado en la capsulotomía anterior. Lo que permite dos ventajas importantes. Primero, un centrado mucho más perfecto y segundo, imposibilidad de la contracción de la cápsula anterior y menor difotopsia. Hay otro grupo de lentes que tienen que tenerlo en cuenta y que utilizan la aberración esférica para aumentar la profundidad de foco. No se olviden que la aberración esférica, que es perjudicial en muchas cosas, para esto sirve. Y si ustedes pueden ver acá, en la parte inferior, la nitidez de la corrección en un foco intermedio de alrededor de uno y medio, usando aberración esférica, mejora notablemente. Los que usan esta tecnología están en el mini-well de SIFI, que es muy popular en Europa, y también un nuevo grupo de lentes que ya tiene su tiempo, pero en la actualidad se está desarrollando mucho más adecuadamente, que son lentes ajustables por la luz. Este utiliza, entre otras cosas, uno puede modificar la aberración esférica en un ojo o en otro y combinarla y de esa manera obtener mayor visión cercana. Acá está Arturo Echallet, pionero en esta tecnología, y Pablo Adamed, que es un residente del Instituto, haciendo el fellow en México, utilizando esto. La otra tecnología interesante son las tecnologías de apertura. Los más comunes y más populares son el extrafocus y el IC8. El extrafocus nosotros es un lente secundario que se pone delante de un lente intraocular monofocal o monofocal tórico, y nosotros lo utilizamos para cuando, generalmente cuando hay queratotomía radial y astigmatismo alto. El IC8 lo usamos para lo mismo, pero cuando el astigmatismo es bajo porque en la actualidad no se pueden utilizar, no hay variable tórica. Estos lentes tienen una apertura muy semejante, alrededor de 1.36 para el IC8 y 1.30 para el extrafocus, y son muy buenos para pacientes con irregularidades en la córnea, como los ejemplos que están viendo, keratotomía radial, anillos, injertos, estromas irregulares, ablaciones viejas profundas y asimétricas. Uno de los problemas que hemos encontrado con estos lentes es que se centran o en el surco o en la cápsula y a veces no coinciden con el eje visual. En ese caso la performance visual es muy mala, por eso Roger ideó unos lentes de mayor apertura, de mayor tamaño de la apertura, que tienen mucha más tolerancia a eso. Y aprendimos que no es imprescindible que el agujero estenopeico sea tan pequeño, y con este tipo de prototipo nosotros medimos la performance de la agudeza visual, como un ejemplo, con distinto tipo de medidas de mi pupila, y eligiendo la pupila con que mejor performance tengo, yo puedo seleccionar el agujero estenopeico o el bloqueo que quisiera hacer, y en el futuro me parece que va a ser una solución muy útil. Para terminar, quiero hablar un poco de ICL. Ustedes saben que el agujero central del ICL revolucionó este lente, disminuyendo dramáticamente las complicaciones, sobre todo la catarata, y que básicamente el único problema realmente importante que queda ahora es cómo estimar el bol. El bol es prácticamente la última frontera, sobre todo el bol extremo. En este ejemplo les voy a mostrar un software que estamos desarrollando hace muchos años, muy revolucionario, que lo que hace es utilizar todos los datos que se sacan generalmente del OCT, entre el raíz del lente, la profundidad de la cámara, ángulo-to-ángulo, el lente, el poder, el size del lente, y lo que nos da es la indicación de cuál es el bol adecuado para ese paciente. Verde sería lo óptimo, azul y naranja es tolerable, y lo violeta y rojo es obviamente fuera de lo normal. Estos son otros ejemplos de distintos pacientes. Fíjense cómo varía la zona verde en algunos pacientes muy extensa, en otros pacientes muy pequeña, y la intersección de esta curva es qué bol va a producir el lente si no tiene compresión. En este caso le voy a poner un caso extremo, donde el paciente tiene una cámara anterior muy poco profunda, 2,5, y donde pueden ver que el bol que tendría que tener el lente para poder ser aceptable es solamente un rango de 50 miligrones para la perfección. Por supuesto podría tolerar un poco la zona naranja y azul, pero acá tiene otra información. En este punto es el bol que produciría lentes sin compresión, o sea, quiere decir que este lente hay que elegirlo muy bajo y va a estar en el límite de la tolerancia, o sea, probablemente lo mejor, por supuesto, sería no colocarlo. Acá ponemos otro extremo. Este lente tiene una tolerancia gigantesca por la capacidad del ángulo y del bol. Y si ustedes ven, este lente tiene 1.614 de bol, sin embargo está dentro de la zona verde y sin embargo no hay peligro ni para bloqueo ni para el problema endotelial. Para finalizar, quiero mostrarles lo que es una cirugía de ICL en la actualidad en el instituto. Estamos usando hace aproximadamente un año CT intraoperatorio, lo que nos da cierto tipo de medidas donde podemos tomar, digamos, acción intraoperatoria en el caso de que no fuera lo que nosotros creemos. Utilizando este software nuevo que yo le mostré, podemos medir el bol intraoperatorio y en caso de que no fuera dentro de los rangos de seguridad que nosotros queremos, podríamos tomar diferentes medidas. Como ustedes pueden ver, mientras estoy operando, se puede ver en vivo el OCT, si ustedes ven en la imagen de la izquierda, y básicamente una vez que termina la cirugía, podemos medir el bol no solo en el centro del ICL, sino por ejemplo en este caso en el hombro del ICL. Entonces, tenemos precaución de que el bol sea adecuado en el centro y en la periferia. Realmente no ha modificado y no ha creado dependencia en la actualidad. No operamos ICL sin este tipo de medidas. Y la pregunta que se harán ustedes, ¿existe correlación entre el bol intraoperatorio y el postoperatorio? Y dentro de poco les voy a mostrar los resultados donde hay una gran correlación. Por supuesto que hay ciertas excepciones que también en el futuro se las voy a mostrar. Para finalizar, ¿qué es un pensamiento premium y por qué les hablo del fin de los lentes monofocales? Este es un ejemplo de unos 15 días, apenas terminado las vacaciones, en el cual de los lentes que pusimos el 67,1 no eran monofocales. Y esto fue en mayo, donde prácticamente el 100% de los lentes que colocamos estos 15 días no eran monofocales. En la actualidad está todo mucho más cercano a este número de acá. Por supuesto que los lentes monofocales van a sobrevivir, sobre todo en un cierto tipo de edad, generalmente pacientes muy añosos, o ciertos ejemplos, pero el espíritu es que tengamos lentes mucho más especializados para cada momento. Bueno, ha sido un gran placer. Estoy a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. La verdad que es muy interesante, sobre todo lo que se viene. Realmente hay una cantidad disponible ahora de cosas que se están viniendo. Y como decís vos, el lente monofocal cada vez es menor la cantidad de pacientes que están disponibles para eso. Y un poco tu experiencia, ahí yo vi que el ICL que colocaste era de hipermetropía, puede ser, o era uno de miopía que no tenía el central hole. No, era un ICL. ¿Me escuchás? Era un ICL común. Lo que pasa es que la imagen del OCT intraoperatorio te interfiere la córnea en el medio y pareciera que fuera la curvatura, uno se tiene que acostumbrar, parece como si hubiera una curvatura de un ICL hipermetrópico. Pero era un ICL miópico y la realidad es que medimos en distintas posiciones el bol y tomamos muchas soluciones, como rotar el lente, cambiarlo, modificarlo de posición, todo de acuerdo al bol intraoperatorio. Por supuesto que no me dio tiempo en esta clase para hablar un poco más, pero hemos analizado ya cerca, estamos en 480 pacientes y es muy interesante la información correlacionando el bol intraoperatorio con el bol inmediato y por supuesto mezclándolo con la información del software ese que te mostré en el cual uno sabe intraoperatoriamente si es un bol adecuado o no. Así que bueno, en el próximo congreso que pueda hablar, les voy a hablar de eso, y es realmente un tema realmente increíble porque para mí el último limitante que tienen el ICL es el bol adecuado, o sea, no tener hiperbol o no tener bol muy bajo. Así que bueno, creo que estamos ya muy cerca de eso. Bueno, felicidades al clan Zaldívar, fantástica la conferencia. El año pasado sin conferencia oficial hubo una gran conferencia Paco Estrema de Roberto Zaldívar. Creo que has hecho una exposición muy clara del abanico de posibilidades que hay en el TES Premium en este momento, las distintas opciones, además respetando todas las opciones y me ha gustado también el hecho de que en algunos momentos también las soluciones sean mezclar lentes. Enhorabuena de corazón, os esperamos en Facuelche, ya lo sabéis, y nada, felicitarte y ratificar la satisfacción de haber estado aquí y haberlo vivido. Muchísimas gracias, Fernando, te veo perfecto, acá es increíble, acá un poquito temprano, pero bueno, ya me desperté. ¿Qué hora es, Roberto? No, ahora son las 6 y algo, pero bueno, me levanté a las 5 y anoche tuve una fiesta, así que no era fácil, pero la realidad es que los que tengan oportunidad de venir a Aspen en verano es realmente un paraíso. Es muy fea la ventana que tenés atrás tuyo. Sí, no, estoy mirando, está mirando para atrás, pero si no se los muestro para, les muestro a ver cómo se ve, a ver si se puede ver. Da la vuelta, da la vuelta, dale. Quiero ver si se puede hacer una prueba de comunicación. Está saliendo el suave. Sergio, agrandá la imagen de internet. Ahí se alcanza a ver algo, está nublado todavía. Perfecto. Se puede ver algo. ¿Lo ven? ¿Es en la montaña enfrente de Aspen? ¿La estás pasando mal por lo que vemos? Acá estoy mostrando la cámara, pero no sé qué es lo que está viendo. Acomodate que se va el sonido. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, me dio mal. Volvé a la posición primaria que te estamos viendo. Y bueno, este también es un congreso interesante, no tan lindo como el de ustedes, pero la realidad es que están mostrando tecnologías que muchos de ustedes deben conocer algo, pero las quiero compartir lo antes posible. Realmente muy disruptivas y para los próximos años. Así que estamos muy contentos para que todo esto lo podamos utilizar muy pronto. Él está entregando ahora la presidencia de esta sociedad que realmente es muy exclusiva. Y como yo decía antes, realmente lo bien que nos hace quedar como país, que él esté presidiendo, terminando ahora esta presidencia. Durante esa presidencia, él hizo acá un curso en Mendoza donde realmente vinieron los tipos más increíbles de la oftalmología mundial. Y realmente nos expone a nosotros como país también y nos hace quedar realmente muy bien. Así que súper agradecido por eso. Lucho, ¿algún comentario? Bueno, decirle a Roberto lo felicito por su conferencia. Y bueno, estabas invitado a Paco Caribe el próximo año, pero ya Robert, tu hijo, que también está invitado, me dijo que ya tenías otro compromiso. Así que esperamos en el próximo futuro tenerte con nosotros en Colombia, donde te queremos mucho. Muy bien. Roberto, te saludamos. Muchísimas gracias. Sé que es un esfuerzo haberse despertado temprano. Bueno, gracias por la charla que nos diste. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Un gran honor para mí haber dado esta charla. Y por supuesto, ya vi la dimensión de tu congreso, del congreso que han organizado. Es realmente espectacular. Nuestro, nuestro. Es de todos esto. Sí, exacto. Nuestro congreso. Bueno, muchísimas gracias y espero verlo pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.